Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. We are in the middle of a crisis on our southern border. Un mundo de indiferencia a un mundo de amor, un mundo de violencia...